Vamos a ver si lo tenemos en pantalla, nos gusta el conjunto de los Yankees a ganar, Atlanta a ganar, también Toronto en el H a ganar, nos gusta Cincinnati también a ganar, los White Sox en el H a más y también los Doyers a ganar. La cuarteta Yankees y Atlanta a ganar, Toronto a ganar en el H y Cincinnati también a ganar. A ganar en el H, entonces la tripleta, Atlanta a ganar, Toronto a ganar y Cincinnati a ganar en el H. Entonces el Palesito, los Medias Blancas a más en el H y los Doyers también a ganar. Entonces el directo, el Moneymaker Yankees en la MLB a llevarse la victoria. Y con esto le damos punto final a esta edición de los Guruses de Pío Deportes, no sin antes recordarle que nosotros estaremos otra vez con ustedes mañana a partir de las 11.30 del mediodía. De lunes a viernes estamos a las 4.30 por esta CDN Deportes, los sábados 11.30 de la mañana. Así que para Eduardo Santana y el servidor Fabricio Geraldino ha sido un enorme y muy, muy, muy grato placer. Pasen feliz resto de la semana. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video!